Yo me llamo Manuel Pascual, trabajo en un colectivo de arquitectura que se llama Zuluar, que es una empresa de arquitectura, que principalmente lo que hacemos es repensar el contexto desde el que trabaja el arquitecto, repensarnos como estudio. Yo soy Carmelo, de Pacman, aunque aquí vengo un poco como blogger y doctorando por mi trabajo de tesis Arqueología del Futuro. Arqueología del Futuro es una taxonomía de proyectos, de proyectos de los 60 a los 70. Creo que es interesante un poco en el contexto de estas jornadas por esa visión de entender los 60 no como algo aislado, sino como un proceso, como un punto de cambio entre la modernidad y la posmodernidad. Lo que podemos aportar precisamente tiene que ver con ese rol de arquitecto. En un momento en el que la ciudad está completamente en el debate central, los procesos que la construyen, la forma en la que se gobierna, la forma en la que se pide por un lado o se exige una participación más activa por parte de la ciudadanía y que descoloca una figura tradicional del arquitecto como persona que llega, hace un ejercicio de diseño y se va. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.